¡Va, listo! ¡Sí! ¡Qué locochón! ¡Qué locochón va a estar esto! Pues mis queridos Mice, bienvenidos a un podcast más, a otro creativo podcast, no es cierto. Ya sabes, acá el pequeño chascarrillo antes de empezar el podcast. Pues darle la bienvenida a mis queridos Mice, a mi querida Prudence, que nos va a contar varias perspectivas de su personaje y sobre todo vamos a hablar de muchísimas cosas más allá de la música, no como de los conceptos tradicionales, técnicas, todo esto. Vamos a platicar, nos vas a platicar más bien toda tu perspectiva de personaje en torno a toda esta cuestión de la magia creativa y musical y cómo tu personaje se desarrolla hasta este punto, porque al final de cuentas es un momento para ti en donde ambos nos vamos a descubrir como en ese lado creativo, porque de eso se trata en estos podcast, ¿no? Que ya me he cachado que siempre aprendo muchísimo, así muchísimo, muchísimo lenguaje de la persona que tengo aquí a mi lado y que realmente es para mí también, ¿no? O sea, está bien loco esta paradoja, ¿no? O sea, sí es para uno, pero a la vez es como para, pues, esto que nuestra mente llama prójimo. Entonces, vamos a comenzar este pequeño podcast, mi querida Prudence. ¡Qué padre! Siento así como que estamos así en frente de una puerta de quién sabe qué y es como de, bueno, vamos a entrar. Exacto, vamos a entrar en este capítulo a tu universo, mi querida Prudence. Y me gustaría comenzar este podcast. Salud, salud y magia. Salud y magia. ¡Salud y magia! Entonces, mi querida Prudence, vamos a comenzar. ¿Cómo encuentras o cómo sabes que tienes toda esta pasión por la música? ¿Cómo vas descubriendo este personaje? Porque es de diario, ¿no? Esto de descubrir como la pasión de la música, uno cree que es cuando es morro, ¿no? Y, o sea, una vez que, o sea, es constante, es constante descubrir esta pasión, esta pasión, esta pasión, porque es constante esto. Pero como, siempre tiene que haber como algún comienzo, ¿no? Ay, qué importante que dijeras eso, fíjate. En varias entrevistas me han preguntado esto, y casi siempre la pregunta es, ¿cuál es el momento en el que dijiste? Me quiero dedicar a la música. Y es que, claro, no es un momento, es una construcción, es un camino, es el ir descubriendo. A mi mamá me contaba una historia de cuando nací y me llevaron así de bebé con ella y que una abuela mía, su bisabuela, vio mis manos y le dijo, esta niña va a ser pianista. Y le digo, y mi mamá lo que sintió fue un, sí, sí, ella va a ser artista, ella va a estar ahí en el mundo del arte. Y así fue. Así fue, en mi familia siempre ha habido mucha música. A mis papás les encanta cantar. También mis abuelas cantan. Entonces, siempre, siempre, siempre estuve rodeada de mucha música. Un abuelo pintor. Siempre hubo mucha, mucha arte en mi crecimiento, en mi hogar. Una familia de músicos. ¿Crees que eso influyó? Sí, sí, mucho. De alguna manera, ¿no? Sí, sí me, pues me inculcaron mucho el arte, ¿no? Ponían música todo el tiempo, mi papá sacaba la guitarra, etcétera, ¿no? Siempre hubo muchísima música. Y nunca te dijeron así como en las fiestas así de, oye, vente, láncate a cantar algo, así a tocar algo. Sí, sí, siempre. Clásicas, ¿no? Ay, échense una. Porque tengo una hermana, entonces siempre, ay, que las niñas canten una. Y es que está bien loco esto, porque esto no lo he mencionado, pero, o sea, tú seguías mi contenido de Magafi Vlogs. Está bien loco eso, o sea, porque al final de cuentas, como que hay veces que, híjole, nunca sabes cómo se van a cruzar las personas en tu camino de manera creativa, ¿no? Como decir, o sea, en qué momento vamos a colaborar o en qué momento vas a colaborar, ¿no? Con ciertas o cuáles personas y cuál es como lo que tienes que desempeñar en esas creaciones. Y está bien loco porque, o sea, cuando nos volvimos a encontrar, sí, sí te topé, o sea, cuando, o sea, dije, sí, sí te he visto, sí te he visto, sí te he visto. Entonces, de alguna manera la vida como que nos puso esos escenarios, pero son muy similares porque hasta hemos estudiado en las mismas escuelas. Y digo, ahorita tú ya tienes este, esto, este, este trabajo en Martel, que es, me parece, muy buena escuela también. Y que justo vamos a tocar también ese tema muy importante, ¿no? Porque justo de las escuelas de música, muchas veces nos, este, nos preguntan, ¿no? Ay, pues es que son buenas, son malas. Siempre como que tenemos como a polarizar esto, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu perspectiva acerca de las escuelas de música? Uy, no, yo definitivamente creo que uno, ay, mi vida. Sí, ahí está. Tenemos un invitado acá, como siempre. Tenemos un invitado especial que quiere opinar acerca del tema. Sí, exacto. Siempre tenemos invitados especiales aquí en todo momento, gatitos, que nos acompañan en este podcast. Son parte del set, son parte del escenario. Sí, qué lindo. Creo que está totalmente en, en uno, el, el crear, la creación, ¿no? Uno llega a la escuela, va hablando de arte, la escuela de actuación, la escuela de música, uno llega con ganas de crear arte, ¿no? En este caso de, de crear música, de expresarnos a través del arte, de hablar a través de la música. Y creo que eso lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier escenario, en así hasta desde tu cuarto hasta el foro más grande. O sea, el, la esencia es, es crear. Entonces, yo creo que no, no depende nada de una escuela, no depende nada de, de un maestro. Van a ir siendo complementos y van a ir siendo parte de tu camino, elementos de, de tu camino. Pero la creación, pues, es desde, desde adentro. Sí, es desde adentro. O sea, la escuela, o sea, pero al menos yo lo veo así. Y es como, si tienes la oportunidad de estar en una escuela, qué chido, ¿no? Aprovechala y sácale el provecho. Es enorme. Y si no, pues aún así que no sea como una limitante, que esto es, eh, como muchos mitos que hay que romper también, porque muchas veces es como, no estoy en escuela de música y no soy músico, ¿no? Sí, es cierto. Como etiquetarnos inmediatamente en, ya eres músico, ¿no? O sea, no, o sea, somos creadores que, digo, o sea, hay, o sea, tú, por ejemplo, o sea, no nada más cantas, tocas el piano, o sea, haces, actúas, haces expresión, haces muchas cosas, ¿no? Y más allá de eso, puedes hacer otras cosas, o sea, como enfocadas a diferentes, este, pues, maneras de crear bastantes estilos, ¿no? Que tal si un día te haga pintar, o que tal si un día te, o sea, en fin, muchas cosas. O sea, ¿cómo has aprovechado estas facetas de tu personaje, ¿no? Para crear. Sí, totalmente, pues al final es eso, o sea, es el expresarse, el hablar a través del arte y justamente como dijo Magafi, si tienes la oportunidad de estar en una escuela, la que sea, de verdad, la que sea, o de estar al lado de personas que crean puede no ser una escuela, puede ser gente, yo tuve la fortuna de estar en una banda a los 12, 13 años con personas de 40, 50 y no sabes, o sea, cómo aprendes, o sea, era una escuela, ¿no? No era de colegiatura, pero estás aprendiendo de gente que ya recorrió cierto camino, pues finalmente aprendes, aprendes, entonces todo va a ser una escuela, plus si tienen la, el chance de estar en institución, academias, digámosle así, aprovechenlo al máximo, o sea, aprovechen al máximo todas las oportunidades. Que muchas veces se entiende que por no estudiar en la escuela no vas a saber como, cómo hacer música, ¿no? Sí, sí, sí. Esto pasa un chingo, y yo la neta, también yo creía esto, ¿no? Pero siempre hubo algo de mí, y eso sí te lo comparto y creo que es en tu caso igual, que antes como de meterte en una escuela, como que ya hay cierto como curiosidad, ¿no? Como por la música o algo así, de alguna manera cuando tomas este camino es como, ah, mira, pues sí era así como medio me lo imaginaba, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que me pasó así como de repente no se sacaba covers, este, o sea, acá con los chicos hace 20 años. Y este, y justo era eso, o sea, como que de sacar varios covers, que esto es también bien interesante, ¿no? Tocar el rollo de los covers. ¿Cómo de ahí aprendes como, de alguna manera, pues sí, es una especie de escuela, ¿no? Que el hecho de sacar muchos covers te permite como analizar la estructura de las canciones y decir, ah, pues este pedo ya lo he visto, ¿no? A lo mejor en otras tonalidades o todo eso, pero ya ves como cierto patrón recurriendo ahí como, como le dicen, ¿no? Las plantillas 251, todas estas cosas que son plantillas, no son meras plantillas, pero que muchas veces nos dejamos como identificar por estas plantillas y quiero que tú me cuentes tu experiencia cómo es que todas estas plantillas técnicas, digámoslo así, las ocupas ya a manera creativa, ya no como una limitante, no, es que la música dice que no puedes, tú no puedes, ¿no? Así siempre el famoso tú no puedes, ¿no? Que finalmente es, la música no dicen, o sea, dicen personas, ¿no? Y finalmente todas estas herramientas las tomamos como a veces limitantes mentales. ¿Cómo les das tú, como prudencia en tu personaje, esa expresión que te hace ser tú? Uy, pues, es como, sí, me imagino así como una escultura de plastilina y que se fueran sumando, no sé, cachitos de varios colores y es todo lo que vas agarrando, lo que vas aprendiendo de las personas, lo que vas aprendiendo sacando canciones, lo que vas aprendiendo, no sé, también tú escribiendo, o sea, las primeras canciones que hayas escrito, ¿no? Que igual y ahorita las escuchas y dices, ay, pues no tienen la gran ciencia, pero todo eso te va enseñando y todo eso va formando parte de ti y al mismo tiempo, digamos, ya una vez que lo haces más consciente, así de, ah, me voy a, estoy componiendo una canción, ¿no? Y vas agarrando esos mismos cachitos, entonces así como que la torre siento que se va armando de los mismos cachitos que fueron armando eso, ¿no? O sea, es un, es un círculo, es un... Sí, al final es como eres un pegoste de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿y qué sería lo original, no? Ajá. O sea, ¿qué es lo original básicamente? Pues es, todos somos pegostes de algo, ¿no? Todo, todo se vale y todo, eh, todo lo sabemos y todo no lo sabemos, ¿no? Pues está bien, te la voy a robar todos los... Ah, dale, dale. Es que justo, justo es eso, ¿no? Como, como esta vida es una, es una completa paradoja en todo, ¿no? A veces, pues todo esto mismo es una paradoja, pero justo para, al menos desde mi perspectiva, para romper esa paradoja es simplemente como, pues disfrutarlo, ¿no? Como decir, bueno, pues ya, o sea, voy a disfrutar este, pues esta experiencia de la vida así, ¿no? Como creando. Y esto también me lleva muchas veces que, a veces la gente cuando te ve por fuera es como, no, pues esta persona que qué le puede estar pasando, ¿no? Está en su trip. Y no, o sea, justo es eso que como creadores también, a veces también tenemos estos trips en donde, pues muchas veces tenemos estos topes, ¿no? Así como que, o sea, uno mismo se pone sus topes, sí, pero son estos topes que tú mismo te pones a través de la vida. Digo, ya sé, o sea, por cualquier circunstancia, ¿no? Familia, religión, creencias, ¿no? En la música. Y muchas veces está esta, al menos, eh, creo que ya no ha nacido tanto como antes esta creencia como de no vas a vivir de la música, o hay que estudiar para ser músico, o te vas a morir de hambre, o sea, estas cosas que, que de verdad, o sea, siento que al seguirte a ti, a las siguientes generaciones, por ende, van a como recibir esta información de, ah, ya tú, tú, tú estudia música si quieres o haz esto, ¿no? O sea, como, o sea, de alguna manera, cuando sí, de veras, es para ti, automáticamente se convierte para los demás, ¿no? Sí, 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 lo, lo, lo proyectas, ¿no? Si lo crees, lo proyectas. Me acuerdo que una de mis primeras clases, de hecho, no me acuerdo si fue el segundo o tercer día que entré a la universidad, y un maestro, así, lo primero que nos dijo fue, así, llegó al salón y, hola, yo soy tal, y se puede vivir del arte. Así fue lo primero que nos dijo, se puede vivir del arte y se puede vivir muy bien. Y pues sí, sí, claro, es una idea ahí que, que se tiene, creo que cada vez menos, pero totalmente, o sea, no, no, eh, si uno vive con un pensamiento, así será, ¿no? Entonces, si uno piensa así, pues así sucederá, ¿no? Pero, pues, si uno cree en lo que, en lo que hace, cree en lo que, en lo que quiere, eh, se escuchará cliché, pero si sigues tus sueños, llegarás y todo, y todo será posible, nada. Nada es imposible. Exacto. Tuviste algún tipo de, como, bueno, todos hemos tenido bloqueos, pero cuéntanos como algún tipo de bloqueo que se te haya presentado, porque esto, esto es bien curioso, cada que tú compartes estos como bloqueos que tienes como creador, o sea, en este caso como músico, eh, te da alguna manera como que lo compartes y la gente dice, ah, mira, a mí también me está pasando esto, y lo escuchas, y dices, ok, entonces a lo mejor esta perspectiva que tú cuentes como algún tipo de bloqueo que tuviste, no sé, o sea, ya sea familiar, ya sea por ti mismo, o sea, al final todo está en la mente como habíamos quedado, pero, eh, ¿cómo le haces tú para superar estos bloqueos? ¿Y qué bloqueos han sido, no? Porque te digo, compartir esto es como abrirse en la oscuridad, digámoslo así, y compartir la oscuridad ayuda mucho al crecimiento, pues, individual. Ay. Ay, dices, ay, ay, dices, ay, acabas de tocar un tema así. Justo ahora, y de hecho, cuando venía en el, en el metro, estaba escribiendo, escribiendo eso que, lo que decíamos del diario, que escribes en, en presente, y estaba escribiendo acerca de una canción que escribí hace unas semanas, que justamente habla de, de algo así, vivimos mucho, eh, bueno, en general en, en muchas áreas, te iba a decir, en el ámbito del teatro y de la, de la música, pero en general, en muchos ámbitos, vivimos con las ideas, las frases estas, de, no, está cañón, ¿no? Sí. Uy, no, es que hay mucha gente haciendo fil, a ver si te contratan. Sí. A ver si te escogen, a ver si te llaman, ¿no? Pues mira, chicle y pega, ¿no? O sea, tú, tú apúntale y a ver si te toca, ¿no? Entonces, eh, yo hablando particularmente del, del teatro, este, pues uno va a las audiciones y esperas a que el otro te, te escoja, ¿no? Al que, al que el otro te hable. Y, ay, bueno, yo ya hice lo mío y a ver, ¿no? Y hace unos meses, o sea, que tuve ahí un, un, un momento de, de introspección. No, no, creo que no lo llamaría bloqueo, pero sí lo llamaría ahí como un, este, duelo, como un, un momento ahí de, de, ok, a ver, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué he estado haciendo? Y sí me di cuenta, o sea, que, que había estado esperando de afuera que me dieran el papel, que me hablaran, ¿no? Así de, yo, pues ya hice, ya hice mi chamba, hice mi audición y a ver si les gusta al otro, ¿no? Siempre buscando afuera. Y, bueno, vaya, este, hablamos de esto, ¿no? Hablaste de esto en el seminario, vas a hablar de, 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 de esto en el seminario, ¿no? De buscar afuera. Estamos acostumbrados a buscar de afuera que llegue, ¿no? Entonces, tuve este momento en el que dije, ¿por qué, por qué he estado buscando que llegue eso de afuera cuando está dentro de mí, cuando ese poder creador es, viene de adentro de mí, o sea, eh, no sé, si, 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 no sé, audicionas para bandas y no te quedas en ninguna, haz tu propia banda. Ahí, ve. Si no te quedas en ninguna obra, escribe tu obra. Exactamente. Eres, eres tú, eres tú el creador, tú, tú eres capaz de todo y nada es imposible para ti y, y creo que sí, creo que es clave no esperar que de afuera te acepten, te escojan. Sí, ¿no? Incluso con el rollo de la familia, ¿no? O sea, que muchas veces creo que es un común, es un común en, creo que en todos así, en, en todo el mundo, ¿no? Pero sí existen muchas como programaciones como acorde como a la zona en donde vivas y aquí siento yo que mucho en este país es como, híjole, te vas a morir de hambre de la música. O este, o dónde está sonando tu banda, ¿no? O sea, ya saliste en la radio, ya saliste en la tele. Sí, y eso es tener éxito, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Y para la perspectiva de los demás es tener éxito, ¿no? Y sin embargo, sí es, eso es, es algo muy completo, ¿no? O sea, porque el éxito, pues, es ya estar aquí, ¿no? Aquí sentados y parados en la vida. Existiendo. Existiendo. Y, y diste algo bien, bien, bien chingón que es. O sea, si no te contratan en ninguna obra, haz tu propia obra. Sí. Exactamente, o sea, es exactamente eso. O sea, como que a veces esperamos, muchas veces como, es que estoy esperando, y esto está bien interesante, estoy esperando como banda a que me llegue un manager, a que me llegue la disquera. Eso, que me descubren y que me den canciones. Exacto, como que alguien que me descubre, ¿no? O sea, tú tienes que mover esta primera ficha, ¿no? Está como, justo como, como hablamos de cómo funciona como este rollo de la magia, es que tú tienes que activarla siendo tú, o sea, con tu esencia. O sea, si no, no va a pasar. O sea, justo como pues dice Aga, ¿quién es? O sea, tú tienes que hacer que esto suceda porque, o sea, la magia eres tú, o sea, ¿quién más? O sea, y justo le diste algo bien chido porque, o sea, me recuerda al cortometraje que hice y de verdad a mí, me lo decían en la escuela, ¿cómo le vas a subir a YouTube? ¿Cómo le vas a poner la última pizza? O sea, como así, todo como bien absurdo, ¿no? Y siempre como que tenía este primer muro así de los profes y de mis amigos diciendo es que tu cortometraje está absurdo, ¿no? Hasta que de repente lo voy aterrizando y toda esta como negatividad, digámoslo así, entendí que era como para voltearme y decir, no mames, o sea, hazlo, o sea, o sea, si no te invitan a dirigir algo, tú dirige tu propio cortometraje, invéntatelo, ¿no? Y dije, a huevo, entonces lo hice por ahí y esto es bien interesante. Eso creo que me queda mucho de este como podcast de esta sección, o sea, si no hay algo, hazlo tú. Hazlo tú, o sea, sea tu obra de teatro, escríbela, sea tu personaje, o sea, sea tu podcast, sea lo que sea, diseñalo tú mismo. Y qué chistoso porque el primer video de Magafi Vlogs se llamase Hazlo Tú Mismo. Justo es como, o sea, es como muy a broma, pero o sea, el primeritito del canal fue eso, o sea, hazlo tú mismo, o sea, mira, o sea, como todas estas coincidencias acá bien locas con estos últimos invitados. Sí, casualidad. Casualidad es que uno mismo se genera. Pero justo eso, Prue, ¿cómo esta parte oscura también te sirve para crear, no? Sí. Cuéntanos tus experiencias así creando desde, pues sí, desde la oscuridad, ¿no? Lo que platicábamos fuera del podcast. Uy, sí, sí, es muy frecuente, ¿no? Que creemos a partir de la oscuridad. Y fíjate, también hubo algún momento en el que me senté a escribir y me senté a escribir pensando en que tenía que escribir una canción, ¿no? Digo, tú como creador, como músico, sabes que pues la inspiración es algo que llega cuando estás trabajando, ¿no? O sea, la, ¿cómo dice Agaqui? La inspiración llega cuando, pues sí, cuando estás trabajando. O sea, te sientes a trabajar y la inspiración irá llegando, ¿no? Sucede también que de repente te llega y no manches, quiero escribir una canción así y te llega, ¿no? Y es cuando te sientas. Sucede de ambas formas, ¿no? Pero cuando te sientas pensando en, es que tengo que hacer una canción. O voy a escribir una canción, una obra, mi obra maestra, ¿no? Y así tu mente así de, ¿qué? Sí, sí. Y solo te estás, perdón, te estás presionando a ti y lo único que sucede es que te bloqueas más, ¿no? O sea, no dejas que fluya o no sé, estás pensando, voy a hacer una canción que tenga este, este, intercambios modales y que aquí cambie y que aquí tal y no estás permitiendo que de adentro se hable, ¿no? Que, que suceda lo que es la creación, ¿no? Entonces, total, una vez me senté a, a, a escribir hace mucho y así no me salía nada y nada me gustaba, nada me gustaba y ¿sabes qué hice? Dije, ahí puedes escribir una canción que se llame I'm Stucked, así. Estoy estancada, ¿no? I'm Stucked. Y así, eso era lo único que decía la canción, dice I'm Stucked. What do you do when you're stuck? Algo así decía, o sea, así de que, ¿qué hago, qué hago? Y dije, ahí, pues ya voy a hacer una canción de lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? O sea, queriendo hacer una canción, me bloqueé. Pues ves, creo una canción de que me bloqueé, ¿no? Exacto. Y es que, es también interesante cómo te llevas a, o sea, a crear emociones, ¿no? Como tú dices, ¿cómo es tu experiencia creando a partir de la emoción? Porque este fue como desde la oscuridad, pero aceptando que, pues sí, estabas como un poquito frenada en ese momento, así como, bueno, pues ya, lo voy a aceptar. O sea, aceptaste y sacaste de ese caos una virtud. O sea, sacaste de eso algo positivo y es cuando ahí entra la paradoja. Entonces, si ya aprendiste algo del error, ya no hay error, ¿no? Ya hay aprendizaje. ¿Cómo creas a partir de esas emociones? Porque esto es bien importante. Le diste claves, como cuando te sientas a crear, es como ya de inmediato, es como, y ahorita voy a crear, y en intercambios modales, tiene que cambiar a menor armónica. Y aquí el acorde conceptivo, o sea, como que muy técnico, ¿no? Y muchas veces, o sea, lo acabas de decir, no permites que tu ser hable. O sea, ya después ponle el nombre que quieras, no mayor, ni menor. O sea, ya como que vas checando eso. Pero, ¿cómo complementas como esta parte como de ser así, como de, ah, pues que salga lo que salga, y con la parte lógica, ¿no? Como de, ah, bueno, toda esta información teórica que ya tengo, pues, ¿cómo la puedo mezclar con lo que acaba de salir como para darle una forma un poco más definida, no? Pues, justamente, creo que en ese orden que lo pusiste, creo que es, o sea, creo que es lo mejor, lo más natural. Sucede así, ¿no? O sea, primero creo, creo, y no sé si te ha pasado que de repente así tienes una canción que tenga un buen de cambios, o que de repente como que ya la vuelves a escuchar y dices, ay, ok, aquí. Y es cuando ya ahí viene el trabajo de, como de producción, ¿no? Como, o sea, producción en, tú mismo, digamos, ¿no? De producción de, del audio. Y eso, sino que ya tienes tu canción, o bueno, no sé, por ejemplo, un, ahorita que dijiste pintar, ¿no? Un cuadro que dices, ah, ok, la idea, la idea. Ah, entonces voy a poner aquí un ojo, y entonces aquí un ave, bla, 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 bla. O sea, que salga, que salga, y ya de ahí dices, ay, ok, mira, aquí le delineo, ¿no? O sea, como que después viene la edición. Ajá, sí, un poco más como que sale lo que tenga que salir y después dices, ah, mira, pues a lo mejor está en sol mayor, a lo mejor, y sabes también que pasa mucho que digo, ya como hablando más técnico quizá, que de repente a veces uno como músico compone cosas y de repente como que esperas que estén en cuatro cuartos, así como un, dos, y de repente no, o sea, están en tres cuartos, seis cuartos, siete octavos, y siento yo, o sea, personalmente desde esta perspectiva que toda esta como, por ejemplo, medir los tiempos, ¿no? El aprender como a medir los tiempos, de alguna manera te permite ver otra perspectiva y decir, ah, mira, puedo contar así mis tiempos o puedo ver esto o puedo, o sea, al final está bien chistoso porque es lo mismo, ¿no? Es como ver desde dónde lo quieres, ver desde un siete octavos, desde un cuatro cuartos, dónde quieres acentuar, para qué sí, para qué no, y como que ya de alguna manera todas estas como formas técnicas o limitantes o etiquetas, no sé, o sea, ya pasan a ser como, ah, mira, pues llámese esto, pues lo aplico, es como la magia, o sea, es como una fórmula. Ya es después. O sea, es como que te vuelas esa fórmula y la haces tú ya como en la cocina, como en todo esto, ¿no? Y justo, o sea, esto es róbale a los mejores y haz lo tuyo, ¿no? Bueno, y esto, o sea, aquí vamos a este punto también, pincho, que me acabo de acordar, del plagio, Prue. ¿Qué opinas del plagio cuando ya sabes, o sea, cuando ya está como muy en claro que, pues, o sea, realmente todos somos como influencia el uno del otro, pero que eso justamente con nuestra propia esencia nos hace ser diferente, ¿no? Aunque sea la misma progresión, el mismo tiempo, el mismo todo, ya lo hace ser diferente, ¿no? Ajá, opino que está bien bonito, o sea, opino que es súper bonito, es como, como si hablaras con alguien, o sea, escuchar la canción de alguien, es como si hablaras con él y te estuviera contando cosas, y luego tú hablando con alguien más, le cuentas lo que te contó esa otra persona, ¿no? Y nunca lo vas a hacer igual, o sea, cada quien habla desde su viaje, desde su camino, entonces, pues, alguien compone una canción de algo que le sucedió, bla, bla, y a pesar de que tú utilizaras la misma forma, los mismos acordes, parecida a la melodía, el viaje es distinto, ¿no? O sea, al final, en esencia, digo, mientras no hagas el cover, que vaya, pues, eso es el cover, ¿no? Que es la misma canción, y hasta eso, fíjate, los covers, mira, claro, o sea, es el cover desde tu interpretación, ¿no? O sea, es, hasta es algo diferente, es como que dices, ay, me está diciendo lo mismo, pero en otro color, y está precioso, ¿no? O sea, es súper chido. Sí, aunque es al mismo tiempo, o sea, y los mismos acordes, y lo, o sea, o sea, sí, ahí está la rola, pero es algo nuevo también. Sí, sí, perdón, yo los veo como si fueran tributos, o sea, de que de repente haces una melodía de, ah, no manches, esto suena a John Williams, y es como de, claro, me mama John Williams, pues, ahí está mi pedacito de John Williams. Exacto, y es como esa idea de, ¿no? Como de, te estás pirateando, ¿no? O sea, o sea, no se está pirateando nada, ¿no? No, no, no. Porque, ¿sabes? O sea, eso me lleva mucho a que de repente, digo, igual, o sea, cuando, como no tenemos como noción de música, o de reglas tanto, de repente, como que, no sé, me ponía como a tocar cosas, y de repente decía, ah, me gustó este, yo ni tenía idea en qué estaba, o sea, solo tocaba cuerdas, y de repente pasaban semanas, días, meses, o sea, X tiempo, y había como algo muy similar, así, o sea, o sea, ¿cómo? O sea, realmente, entonces, ¿qué es el plagio, por ejemplo? O sea, o ¿qué es el plagio? Si realmente todo lo estamos extrayendo de un mismo lugar, entonces no hay un plagio, más bien es como ciertas series como de patrones, como si muy técnicos, que de repente tú le das una individualidad, ¿no? Como, por ejemplo, estos movimientos clásicos, o como ciertos patrones de voces, o todo esto, realmente son cosas que tú te descargas, ¿no? Y esto es bien interesante, entonces, ¿realmente qué sería el plagio? O sea, no, no podríamos como, o sea, no me podría atreverte a decir, o sea, a lo mejor con una mentalidad de antes, sí, ¿no? Pero, o sea, ya no podría atreverme a decir como, no, esto está, se está plagiando esto, ¿no? Más bien es como tú dices, como un tributo, como una influencia, ¿no? Y hasta, pues yo creo que las ideas vuelan, o sea, si te vas más allá, te vas más elevado, las ideas están volando, ¿no? O sea, no son, no son tuyas, no son mías. Y son infinitas, ¿no? Ajá, y así como, pues todos somos uno, así como todos somos individuales, al mismo tiempo somos... Parte de lo mismo. Somos, somos, somos uno mismo, ¿no? Y tú misma lo dijiste, o sea, como somos lo mismo, pero justo esta experiencia nos permite como no ser lo mismo, siendo lo mismo, está bien loco, o sea, como siendo esa unidad. Qué gran paradoja, pero está loco cómo cada persona le da como cierta individualidad a esos patrones, no sé, por ejemplo, patrones clásicos de guitarra, que son de violín de hace muchos años, que son de hace muchos años y quizás sean de culturas muy antiguas y se vienen repitiendo, ¿no? O sea, se vienen repitiendo, pero con diferentes, este, pues esencias, ¿no? O sea, con diferentes como interpretaciones, digámoslo así. ¿Te ha pasado alguna vez que dices que compones algo así como, como no sé, alguna línea vocal, piano, o sea, lo que sea, y de repente dices, o escribes un guión, no sé, dices, ves algo y dices, chal, es como la idea que yo tenía. Sí, sí, totalmente, totalmente, o al revés, ¿no? O sea, o ya estás escribiendo y dices, ay, suena tal, ¿no? Y se parece a la historia de tal, ¿no? Pero justamente al no clavarte en eso de, ay, este, no, por eso ya lo voy a desechar, sino pues dale más bien lo tuyo, ¿no? Tu esencia, ¿no? Dale tu esencia. No tiene que pasar tal cual pasaba en la otra historia, ¿no? Tú le puedes como dar ese pequeño twist creativo, ¿no? Desde tu perspectiva de creador. Sí, eso está bien bonito. Porque en una clase que estaba dando, que vi hace unos días, justo les estaba enseñando videos de actrices de teatro que cantan la misma canción dentro de la misma historia, la misma obra, el mismo personaje, y cada una de ellas, cantando en la misma tonalidad, la misma canción, la misma letra, cada una de ellas lo hace absolutamente diferente, ¿no? Y así con muchísimas cosas, o sea, somos infinitos, somos infinitos y hay un punto en el que de repente uno cree que los recursos se acaban, ¿no? Así como de, ay, es que, no, este círculo ya tiene un buen, ya la usan un buen de canciones, ¿no? Es que esta melodía, este, se parece a tal, ¿no? O sea, las ideas son infinitas, inagotables, o sea, no hay posibilidad de que las ideas se acaben, ¿no? Porque justamente somos creadores y todo, todo está dentro y así como los magos que sacan su, las telitas, así yo me imagino la creación, ¿no? O sea, es infinito, es infinito, o sea, puedes sacar y sacar y sacar y sacar y lo que sea, lo que sea, o sea, estamos llenos de creación y siempre estamos produciendo ideas. Sí, aunque a veces uno sienta como esta… Ese bloqueo. Ese bloqueo, ¿no? Pero es necesario a veces ese bloqueo, o sea, es como, es parte de la dualidad, o sea, como creador no te darías cuenta de ese desbloqueo sin un bloqueo, ¿no? Sí, gusto, gusto, te ayuda para darte cuenta. Pero te hace crecer, ¿no? O sea, porque, o sea, lo que platicábamos de alguna u otra manera, o sea, oscuridad, o sea, sea que le llames esfinge, una circunstancia, un problema o algo, siempre se convierte en algo como muy positivo, o sea, en este caso, por ejemplo, o sea, el círculo de sol, que es un círculo así, que es una plantilla, ¿no? En la música muy recurrente, que básicamente lo que hace esta plantilla, pues, es que está, o sea, son cuatro acordes, ¿no? O sea, que siempre se van repitiendo, por ejemplo, el gran silencio, ¿no? Que tiene la rola de este… del círculo de sol y te lo dicen tal cual, o sea, te dicen la regla de su juego, precisamente, esta rola está en círculo de sol y nos valió y tienen un… o sea, lo que cuenta es el mensaje, pero aparte la honestidad, creo yo, que te dicen esto es el círculo de sol, así, ya, así tal cual, esto es un simple círculo de sol, pero eso hace que sea como muy honesto también, ¿no? De alguna manera como usar esas herramientas de manera, pues, minimalista, porque a veces uno dice, chale, solo me sé el círculo de sol, pero, pues, oye, a lo mejor es una gran herramienta, ¿no? Kurt Cobain se sabe a un par de acordes tamás, sí. Y míralo, y míralo, ¿no? Toda la magia que hizo. Exacto, que justo esto es un punto muy interesante a tocar de manera creativa, que, o sea, este virtuosismo, porque a veces uno cree que ser como un músico es como… a fuerzas tienes que ser un virtuoso, ¿no? O sea, a fuerzas tienes que ser… me ha entrado la picha una vez más en estos loops de los podcasts, entró la picha, pasó y le importó un pepino, le importó un pepino, quería cámara. Así son. Pero justo eso, o sea, ¿cómo creas a partir de estas circunstancias, mi querida Prusa, de tu personaje? Porque finalmente actúas también, ¿no? O sea, y es meterte en otro personaje también, ¿no? O sea, actuar. Sí, es… lo que estábamos diciendo hace rato, es que antes ya estábamos platicando, aquí echando la platiquita, lo que platicábamos, al subirte a un escenario, eres un personaje, puedes seguir siendo tú, puedes seguir siendo Magafi, subiéndome al escenario, pero es tu personaje que está en ese momento allá arriba, ¿no? Como músico, como actor, como cantante, como lo que sea. Hasta tengo una alumna que da como conferencias y así, y hasta ahí eres un personaje, ¿no? O sea, eres… eres… eres alguien más, ¿no? Que está justamente transmitiendo ese mensaje, ¿no? Lo que está diciendo la canción y eres tú transmitiendo ese mensaje, contando esa historia. Entonces, dejas de ser tú, dejas de ser tú, o lo que estabas diciendo, ¿no? De la película, o sea, irte a la… a esa zona. Sí, exacto, dejas como este cuerpo aparente, pero está bien interesante cómo ya lo usas a tu favor, porque o sea, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que, o sea, quitando como todos estos temas de conspiración y todo esto, como Rihanna o Beyoncé o, por ejemplo, Eminem mencionan que cuando se suben al escenario, realmente tienen que invocar ellos mismos como pues otras caras de sus personajes, ¿no? Y cómo ocupan esto para crear como… o sea, de repente puedes ver a Eminem echándose un helado, no sé, así como, ah, sí, y tú lo ves en su personaje, así, 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 y diciéndote netas y todo, así, y se bajan del escenario y es otra cosa, ¿no? Y muchas veces pasa así, de repente tienes a un músico así como de, ay, cabrón, o sea, no sé, por ejemplo, quiero imaginar a Phil Anselmo de Pantera, ¿no? Tú lo ves y dices, ay, este cabrón es este… o sea, no, me va a romper la madre, ¿no? Y seguro bajas ya de ser un tipazo, ¿no? O sea, ¿cómo te creas ese tipo de personajes? Pero siento que en la actuación todavía es como más evidente, ¿no? Como que es una réplica de la vida. Ándale. Están hablando de personajes. Exacto. Puedo hacer mi acto especial. Ay, hermosa. A ver si no me para el audio. Piche, bájese de ahí. A ver si no me para el audio, güey. Vente, pichosa. Está contestando. Sí, ¿qué quieres? ¿Ahí está? No le paró el audio, ¿verdad? Parece que no, ¿quieren checar? Según yo no me. Linda. Por favor, señores, aquí está con ustedes Fernando Garcés, solucionando el sistema del audio. Bravo, señor Garcés. Bravo, señor Garcés. ¿Sigue grabando? Sí, ¿verdad? Sé profesional. Sé profesional, Juanelo. Y bueno, aquí estamos todos y Juanelo que será despedido el día de mañana. Ay, sí. Es que somos bien de chistes Simpson, ¿eh? Ay, deja esto en el podcast, güey. Sí, claro. Sí, sigue grabando, ¿no, May? A huevo, May. Gracias. Con ustedes, Fernando Garcés, el salvador de las locuras que hace la picha. Muchas gracias, May. Gracias por estar aquí presente en este, en este gran juego, May. Oh, sí. Todas las piezas importantes de este podcast. Ah, ya te puedes quitar. ¿En qué estábamos, güey? Ya antes de que la picha. Eh, de Phil Anselmo. Ah, sí, justo, justo de Phil Anselmo. De cómo, cómo en el cine, o sea, digo, todo es una mecánica de la realidad, es como la copia, ¿no? Pero en el cine es como bien evidente y justo que tú actúes, es como tengo que meterme en otro personaje que no soy yo y ver a este personaje, o sea, hasta te pasan como cuando interpretas un personaje o hasta tú mismo, ¿no? Que escribas tu personaje. Eh, no sé, yo recuerdo cuando tomaba clases de actuación que nos decían es que tú no eres ese personaje, o sea, tienes que entender al personaje, meterte al personaje, sentir al personaje, pero ciertamente hay técnicas que te sacan de ese personaje así como pum, vámonos, o sea, ya sea como ejercicios de respiración o algo. ¿Cómo, cómo tú vives toda esta, esta onda de interpretar un personaje y decir, me voy a meter a este personaje, voy a investigar su vida, o sea, todo, o sea, todo, porque finalmente es, igual es jugar con el ego, ¿no? De alguna u otra manera es jugar con el ego y convertirte ya no en prudence, ¿no? Ahora sí es que, ahora quién quieres ser, ¿no? Sí, 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 es prestarle tu, tu piel, prestarle tu cuerpo a, a este personaje. Ahorita que mencionaste el, el salir del personaje, voy a empezar por ahí. Eh, lo que yo, lo que yo hago, bueno, lo que yo he hecho es verlo como, como un amigo, como si fuéramos de la mano, como que es un amigo, o sea, sí lo veo como totalmente alguien de frente, ¿no? Siempre le vamos a dar algo nuestro, lo mismo que hicimos de las canciones, ¿no? Nuestra, nuestra esencia, nuestra interpretación, pero finalmente es otro personaje, ¿no? Entonces, verlo como un amigo en que vamos juntos caminando, ¿no? Al momento de subirse al escenario, de grabar un video, una escena, lo que sea, dejas de ser tú, ¿no? Y ahí va el personaje. Y justamente al final, por ejemplo, de, de, de una obra, respirar, sí, súper importante. Creo que también en la, en la vida en general, ¿no? Siempre la respiración es, es clave. Respirar, exhalar y sentir como, como le dices, gracias, gracias, sea lo que sea que sea el personaje, ¿no? Sea un villano, sea algo súper hermoso. Eso, eso, pues, es independiente. Agradecerle y, y así como, como, literalmente como un amigo, ah, bueno, bye, nos vemos la próxima, ¿no? O sea, sí, sí, desprenderte. Justo, eh, estábamos viendo Breaking Bad y estábamos pensando, oye, o sea, no manches estas escenas, o sea, yo creo que como actor sí te, pues sí, sí te afectan, ¿no? O sea, cómo llegaban a sus casas después de grabar esto, o sea. Pues sí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y me puse a ver entrevistas y dice Aaron Paul que hubo un momento en el que sí se iba a caminar a las calles con ropa de Jesse Pinkman y se, se, se iba a caminar a las calles a fumarse un chingo de cigarros y a, y a ver todo desde los ojos de Jesse y que un día en el set, estaba ahí con Brian Cranston y que le dijo, oye, necesitas tomarte un respiro, necesitas dejar el personaje aquí, o sea, sí, respíralo, déjalo y vete a tu casa, sigue siendo tú, ¿no? Sí, sí, es bien importante como, eh, saber dónde, dónde empieza el personaje y dónde termina. Sí, marcar como límites, ¿no? Sí, 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 porque finalmente es, eh, pues son energías, ¿no? Son energías, son emociones, son palabras porque también estás diciendo, diciendo palabras al, al estar este. Interpretando el personaje. Al estar interpretando el personaje, estás, estás expresando lo que él siente y si es algo, algo, algo fuerte o negativo, por así llamarlo, pues también lo estás, lo estás ejecutando, ¿no? Entonces sí, creo que hay un trabajo interno de, de, de separar eso, ¿no? No, pues qué fuerte, yo, yo, o sea, yo me acuerdo de un ejercicio de actuación de los primerititos que tuve en la carrera de cine y justo eso es como que te llevan como a sentir, pero me acuerdo que, que, que la maestra como en un mood muy amable nos dijo es que esas emociones no son ustedes, o sea, o sea, quítenselas así como que es, o sea, es muy fácil como caer en, en que como que te trajes esa emoción y la hagas tuya, ¿no? O sea, así hay como que, que entender que era un personaje, ¿no? Y, y justo eso, o sea, como de, de convivir con varios actores, yo le preguntaba, por ejemplo, a, a Viter que estuvo en el corto de la última pizza, eh, le dije, oye, ¿tú alguna vez te has llegado a enamorar en un cortometraje? Y me dice, sí, güey, en peligro, o sea, tienes que hacerlo, güey, o sea, y soy una persona que está casada, o sea, imagínate eso, o sea, imagínate tú lidiar con eso, decir, me voy a meter en este papel y me tengo que interpretar a esta persona y me tengo que enamorar de esta persona aquí, pero o sea, sé que, o sea, este personaje no soy yo y sé que en cuanto me digan corte, pum, o sea, yo ya es como, ya me desenamoré, ya todo y vuelvo a mi vida normal, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con esas emociones? Porque la vida funciona así, ¿no? De repente funciona, es lo mismo, que de repente tienes un día, no sé, o sea, positivo o negativo y de repente es como, ¿cómo te quitas esas emociones? O sea, te digo, o sea, el cine replica la realidad de una manera muy, muy fina, se me hace que es como una gran réplica de la realidad y el hecho como de poder interpretar otros personajes dentro del mismo juego de la vida usando tu personaje, o sea, es un personaje que hace personajes, interpreta personajes, entonces, si realmente te llevas siendo actriz, este rollo de puede ser quien quiera ser, o sea, mañana puedo ser la villana, o puedo ser el héroe, o sea, está cabrón, está bien cabrón. Sí, 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 y creo que la clave es estar presente, justamente, mientras estás en el personaje y cuando estás fuera, ¿no? Es estar presente, porque también pasa que, que te bajas y, no sé, por ejemplo, llevándolo hacia el otro lado de lo que comenté, ¿no? Lo hermoso, hacia algún personaje así hermoso, precioso, que estás enamoradísimo, no sé, terminas y tampoco quedarte allá, ¿no? Sino estar presente, ok, hoy soy yo, estoy aquí, ya estoy acá en la cena con mis amigos, festejando, que la función estuvo increíble, ¿no? O sea, como estar presente, creo que es muy, muy importante a la hora de, de, de interpretar. Por ejemplo, cuando subes al escenario y, y tocas y está increíble y el éxtasis y todo, y te bajas y a poco no sientes como que todavía estás arriba, o sea, sí te bajas así, y que la gente te saluda y, ay, órale, felicidades, y tú no estás, no, no eres todavía tú, no sé, sí, sí, sí. Sigue siendo el personaje. O sea, sigues estando arriba de, ah, sí, sí, gracias, gracias, pero todavía no te bajas, todavía no te bajas, ¿no? Entonces, vaya, pues, si es como también darle su tiempo, respiro, voy bajando, voy bajando y estoy presente, estoy aquí, ¿no? Y agradezco lo que acaba, lo hermoso que acaba de suceder. Sí, le diste estar presente, ¿no? Que siempre menciono esta peli, la de Soul, de Pixar, porque es, es, o sea, es, híjole, es, es tan claro, es tan, tan visual esa peli, tan como, es así, o sea, es como, así lo vives como creador y no nada más como creador, sino como individuo vives así, a veces pensando, por ejemplo, en este caso, en la música de estoy esperando un toquín, un concierto, ¿no? Que me lleve a la fama, o que me haga simillonario, que cualquier cosa, ¿no? Como tú dices, siempre por fuera, pero en realidad cuando ya lo ves como fuera de la dualidad, o sea, como de, ah, esto te va a dar bar, o esto vas a vivir, o esto, ¿qué? O sea, ¿no? O sea, como que quitas eso y al final, pues, ves como tú querías experimentarte, ¿no? Como querías ser ese personaje en ese momento, tener esa circunstancia y te das cuenta que en ese momento, pues, era lo que querías experimentar, sea una audición, sea este, no sé, un concierto en tu cuarto, o sea, muchas cosas, o sea, realmente te das cuenta que estando presente es cuando entras a esa zona, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo describirías tú esta zona, que ya vamos a hacer un video de eso, de esta zona a la que puede entrar este personaje principal de la película Soul, que es Joe Gardner? Es que ya la vi tantas veces así, pero me encanta, Prue, porque es como te, te, te muestran de una manera como muy creativa, que es cuando estás inspirado, puedes como acceder a esta zona, ¿cómo, cómo tú describirías el acceso o esta zona? ¿Cómo lo vive Prue? Uy, qué difícil de explicar. Uy, es, es, creo que la primer palabra que te diría es volar. O sea, es, vuelas, 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 flotas, y dejas de pensar, dejas de pensar, te desprendes de tu cuerpo y al mismo tiempo estás tan conectado, por ejemplo, no sé, al bailar o al, o al estar, pues no sé, moviéndote con tu instrumento, con tu micrófono, estás tan conectado con tu cuerpo y a la vez estás como separado, bueno, como flotando, los dos están flotando y al mismo tiempo juntos. Ah, no sé, es algo hermoso. Sobre todo dejas de, dejas de pensar y solo estás presente. Exacto, tú dejas de pensar, precisamente. Dejas de pensar. Como que observas los pensamientos que, que están aconteciendo, no justo lo que platicábamos, ¿no? O sea, imagínate que, que, que vas al escenario, ¿no? Y te dicen, oye, pasó esto, ¿no? Oye, así, pasó algo, en alguna situación que digas, hoy, ¿no? Y pues ahora sí que el show debe continuar y transitas esa emoción, pero te tienes que meter en el personaje, ¿no? Sí, 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 sí es, sí es bien difícil. Sí, hace rato que me preguntabas eso. Sí, sí, sí me ha pasado, ¿no? Que hay que dar una función y, y pues, pues traes ahí algo atorado, atorado, pues algo que te, que te hace peso, y, y pues la, el arte te salva. Ah, es tan chido. El arte te salva es, hasta podría decir que es, que es hermoso poder tener esa oportunidad de, de cuando estés viviendo algo, pues algo desagradable o algo difícil de digerir, que tengas el arte de, ahí al lado de ti, es, es una, es una bendición. Y pues sí, sí, es bien difícil luego cantar, eh, con, con algún sentimiento ahí atorado, porque pues luego, luego se nota en la voz, ¿no? Sí, exacto. Luego luego es, uh, sí. Respirar, respirar, respirar. No, y hasta actuar, ¿no? Ajá, sí, 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 este, y, y está bien padre porque hasta el arte como, bueno, la, 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 la música, el momento de estar interpretando como que hasta te dice, a ver, agárralo, agárralo y déjalo ir, o sea, respíralo, ¿no? También, también el chiste del arte es tanto expresar como compartir, ¿no? Entonces ahí está tu público que está recibiendo lo que tú estás dando y tú estás recibiendo lo que te están dando. Entonces, eh, pues también, también hazlo por ellos, ¿no? Uno no se puede quebrar en el, en el, en el escenario, ¿no? Así como, bueno, digo, es muy, muy, este, ambivo decir eso, ¿no? Digo, puede pasar lo que sea. Pero tu público, pues está, eh, escuchando, está escuchando la, la historia, está recibiendo lo que tú estás diciendo, entonces es un dar recibir, ¿no? Entonces, respíralo, siéntelo, sí, vívelo, tampoco lo bloquees, vívelo, siéntelo, respíralo y déjalo ir, ¿no? Y síguete comunicando con los que están ahora, ¿no? Con los que están ahora, ahora presentes. Mira, siempre volvemos al, al estar presentes y es bien importante. Sí. Mucho radica ahí en estar presente. Sí, justo le diste al clavo de cómo acceder a la zona, como que siempre existen como conceptos y como tienes que hacer, y o sea, no es justo estar como ultra presente y no nada más en la música, ¿no? O sea, lo, por ejemplo, en los deportistas de alto rendimiento, por ponerlo en etiqueta, o sea, todo ese, o sea, se llevan a ese momento a decir, o sea, ya no hay un límite, o sea, mi único límite es mi mente y ya tengo todo este entrenamiento aparente, ¿no? Y es justo lo mismo, o sea, como de repente estás como en, no sé, en el escenario actuando y de repente así, ah, me voy a olvidar que soy prudente, pero sé que estoy conectada, o sea, conmigo, o sea, de una manera así muy, muy fuerte y estoy interpretando un personaje, pero es, es, híjole, volvemos a la paradoja, ¿no? O sea, siempre volvemos al presente, o sea, estás tan conectada que estás tan desconectada de ti misma a la vez. Sí, sí. Y solo dejas como que algo te mueva, ¿no? Es como ya, solo estoy como, sí, o sea, como, sí, como siguiendo esta, esta danza, ¿no? Como todos estos diálogos, todos, en este caso, tocar, cantar, actuar, cómo te llevas a ese ultra presente y lo disfrutas, ¿no? Finalmente creo que, al menos yo lo veo así, o sea, como para acceder a esa zona, a esa zona como de Soul Pixar, es estar presente. Estar presente y estar así, pues, consciente de que es la experiencia que querías, o sea, sea en el estudio con tus amigos, o sea, tocando en el Foro Soul, o sea, tocando, no sé, en donde tú quieras, en Marte, no sé, o sea, siempre es como, o sea, tú tienes que estar presente haciendo lo que mejor sabes hacer, que es crear, precisamente, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te lleva como todas estas diferentes disciplinas de actor? Bueno, disciplinas como de creación, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo llegas a todo? O sea, te lo comparto porque desde mi perspectiva yo pensaba que el cine y la música eran como bien ajenos, ¿no? Y de repente no, o sea, estudiando música y cine dije exactamente lo mismo, o sea, tienes una serie de plantillas, reglas, este, vaya, toda una serie de convenciones que de repente ya cuando las, o sea, sabes que son como plantillas que puedes disolver, ya estás haciendo cine, ¿no? O sea, ya es como que, ah, o sea, ya estás retratando una realidad que justo se trata de esto, como de retratar una realidad. Pero, igual, yo siempre a la actuación siempre le he tenido como mucha admiración, o sea, por el hecho de que tú te puedas meter en un personaje e interpretarlo, ¿no? Y realmente, o sea, desde mi perspectiva fueron cosas así como sencillas, muy aparentes, ¿no? Pero que sí te quedas con la emoción de repente y dices, ay, que sí viví esa emoción del personaje o como tú decías, ¿no? No, pues Aaron Paul se fue a fumarse unos cigarros, se fue, así como que se llevan a conocer al personaje y ve tú a saber qué, o sea, qué cosas, ¿no? Te guardas tú, o sea, ¿cómo tú has vivido como eso de conocer un personaje realmente? O sea, que te lleves neta así a conocer un personaje de, a ver, voy a hacer una investigación de campo y me voy a meter en este personaje, ¿no? Porque finalmente el cine se trata, bueno, al menos desde la perspectiva que tengo, es como de retratar una realidad, ¿no? Como de justo que se vea real, tú sabes, cuando estás viendo una peli que te gusta o te encanta o te llama la atención, es como que replica demasiado la realidad. Dices, esto yo lo he vivido, o sea, esto es como un reflejo de mi vida, o sea, por eso creo que al menos podría decirte que una peli es agradable o no para uno, o hasta desagradable es cuando te ves reflejado en esa peli, ¿no? Pero es porque justo llevaste, o el actor se llevó a conocer muy bien al personaje, ¿no? Tenemos como a Cuarón, tenemos a todos estos directores, es más, hasta Kubrick que de repente se llevaba a los actores a niveles, este, estresantes, muy, muy estresantes, ¿no? De repetir la escena no 50 ni 60, sino 70, 80 veces y ya hasta tenerlos hasta la madre, o sea, ya hasta tener, que era justo lo que quería capturar este tema, ¿no? Ah, wow. Como justo tenerlos hasta la madre, o sea, como la emoción que quería provocar. O sea, digo, muchos ya dentro de la dualidad pues ya sabrán si esto es bueno o malo, pero sí tiene un costo, ¿no? O sea, como que energéticamente sí tiene un costo actual. Sí, 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 sí. Y muy alto, ¿no? Sí, sí, finalmente estás dando ahí mucho de ti, ¿no? Todo, yo creo. Sí, sí, pero está padre verlo como, como que vas conociendo a un amigo, ¿no? Bueno, igual y no es amigo, sino a alguien más, ¿no? O sea, lo vas conociendo, lo vas conociendo y vas descubriendo cada vez más, ¿no? Y es así como, más va llenando tu piel, ¿no? De que, ay, mira, tiene esto, tiene esto. Y está bien padre ir hacia atrás del personaje, digamos, fuera de la historia. Porque puede que la historia vaya atrás del personaje, pero vete más para atrás, ¿no? O sea, siendo actor, si es como de, a ver, más para atrás y tú lo puedes inventar. Y, por ejemplo, hasta con una, hasta con una canción, o sea, cantar una canción, random, la que sea, ¿qué está diciendo? ¿Quién la está cantando? ¿De dónde viene? ¿Por qué la está cantando? Vete para atrás, vete para atrás. Y ahí está, ahí está. Ahí van a estar ahí las, las fibras que llenen esa, esa interpretación, ¿no? Y de los personajes, eso que, que, que sucede, que, pues, lo vas conociendo poco a poco. Eh, igual, pues, Gilber, yo creo que a la hora de grabar una película o algo así, yo supongo que cada toma, como lo dices, cada toma te empieza a llevar más hacia el personaje, ¿no? Mientras más lo haces y más si tu director ahí va de la mano contigo como queriéndote llevar a cierta emoción, pues ahí lo, lo vas, lo vas abrazando, ¿no? Sí, completamente. Sí. Y sabes, o sea, de esa, de esa experiencia grabando el corto estuvo bien loco porque, o sea, justo ahí, ya, ya lo he dicho en algunas veces, pero justo la última escena que, que, que se filmó, o sea, la hice súper en psicodélicos que ya te voy a preguntar tus experiencias. Pero justo me di cuenta ahí como diciendo, es que sí, o sea, tú como director, o sea, tú eres el creador, o sea, tú tienes que transmitirle como esa, esa emoción, ¿no? Entonces recuerdo esta última escena que, que era el güey que ya estaba hasta la madre de su trabajo y sí le tuve que decir así, mira, May, en esta escena estás hasta la madre de tu trabajo, güey, o sea, pero de veras hasta la madre, güey. Y me decía, ok, entonces como que también entre los actores se comunicaban y decían, ah, mira, o sea, como que, o sea, es como que vas aprendiendo, ¿no? Como que sí, cada escena te lleva más como al, este, como al personaje. O sea, siempre veo como cada escena como una repetición de la vida, no se muere y otra vez, bueno, otra vez la misma escena y otra vez. Sí, sí, sí. Pero cada vez que se va repitiendo la escena tiene algo diferente, o sea, tiene como ligeras variaciones, aunque es la misma escena, siempre tiene algo diferente, ¿no? Como va sucediendo igual en la vida, ¿no? Entonces me daba cuenta que de esas como nueve tomas que se hicieron, justo la, la novena fue la que dije, esa, ¿no? Esa fue la que, que, que dije. La nueve. La, la, exacto, la toma nueve fue la que dije, fue, fue esta, ¿no? Pero se siente como las primeras tomas, o sea, como que, ay, se van metiendo poco a poco en el personaje hasta que de verdad los tienes clavados, o sea, hasta que de verdad están clavadísimos en soy este personaje, ¿no? Y de verdad esa última toma, incluso hasta la, la, la otra actriz me dijo, es que necesito que le digas, porque eso me dijo, necesito que le digas a este güey que realmente está hasta la madre, o sea, así con esas palabras, estás hasta la madre y no lo siento hasta la madre. Entonces como que, de alguna manera es un gancho para que el otro se meta también en el papel, ¿no? Sí. Meterse en eso, y es también crecer, ¿no? O sea, siempre como, como, o sea, en toda, en toda la creación siempre es como crecer, ¿no? Compartir, pero justo, o sea, siempre comparto esto porque es, no nada más conoces a los actores como en ese papel, sino ya los, o sea, conoces a los que están en el set de una manera más personal, ¿no? Ah, mira, yo llegué aquí por esto, 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 y a la edad ahí como que vale cacahuate, ¿no? Ay, desde que tienen 80 años hasta que tienen 10 años, o sea, es como un rango así súper abierto, ¿no? Y, y muchas veces creemos que para, no sé, para, para ser actor, músico, pintor, o sea, cualquiera de las cosas que tú quieras hacer se requiere una edad o hay un límite, ¿no? No, cero, sí, no, cuando sea. Ahorita que, ahorita ocurrió un bucle, cuando dijiste, eh, cada vez que ocurre la escena va a ser diferente a la anterior, ¿no? Y yo creo que eso ocurrió ahorita que dijiste, esto lo he repetido muchas veces, lo de la escena, que supongo que lo has repetido en, en videos, y supongo que esto fue completamente diferente a las veces pasadas que lo has dicho, ¿no? Entonces dijiste que era diferente y al mismo tiempo estaba haciendo un bucle diferente. Es como, es que, es justo la paradoja es que aunque es un bucle, es diferente, o sea, es como el mismo bucle, pero no es el mismo. Ajá, ajá, claro, claro. O sea, puede haber ligeras variaciones, ¿no? O sea, desde que te acomodaste la playera así hasta que yo cambié de lugar, la cámara fue más lento, igual en la vida, o sea, igual en la vida y eso nos lleva justo a los trips psicodélicos que siempre me gusta compartirlos con los creadores porque siempre me cuentan como sus perspectivas con o sin sustancias porque finalmente siempre lo aclaro, la sustancia es uno, ¿no? Pero tienes alguna experiencia con alguna sustancia que te haya permitido, porque finalmente siempre lo menciono, o sea, no se trata como de escapar de la realidad sino que esto te permite como potenciar la realidad tan de golpe que es como, uy, espérate, ¿has tenido como alguna experiencia con alguna sustancia ya sea o creando o teniendo como algún tipo de interacción? Ay, fíjate que pues lo más cercano yo creo que ha de haber sido con marihuana seguramente en algún momento en alguno de los trips porque solo he fumado marihuana entonces este pues sí, 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 claro, he tenido ahí este trips y fíjate, ahora que lo mencionas no me acordaba, ahorita lo estoy recordando, estaba yo en mi casa, entonces me quedé sola y me puse a tocar el piano justo para, pues para calmarme, me empecé a mal viajar, de hecho me acuerdo en mi, en mi pared, en una pared negra, bueno, tenía en mi otro cuarto, y estaba el triángulo en el dark side of the moon, así lo pinté con gises y abajo puse la frase de great gig in the sky, ¿no? este, if you hear this whispering, you're dying, y así lo leí y me empecé a ir y dije, no, 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 y pues ya sabes la mente, ¿no? ahí jugándote y empecé a decir, no, no manches, y si ya, bla, 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 me empecé a ir, me empecé a ir y dije, no, a ver, respira, 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 y lo mismo, como que mi impulso fue ir hacia el arte, dije, a ver, respira, ¿no? ¿dónde siempre estás calmada? ¿dónde siempre estás bien? Música, ponte a tocar, me puse a tocar, no sé qué estaba tocando yo, pero yo sentí que estaba tocando así espectacular y como nunca, y yo estaba tocando y decía, ¿qué es esto? estoy tocando, estoy tocando increíble y lo estaba disfrutando, así, no, 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 brutal, brutal, lo que también me lleva a momentos arriba del escenario, o sea, momentos en los que he sentido eso sin, sin nada, sin ninguna sustancia, o sea, ahorita que me acuerdo del sentimiento de no manches, o sea, estoy volando, qué bonito, qué bonito, que no sé, que no pare, que no pare, no sé cuánto tiempo habré tocado, porque si de repente dije, ay, ya llevo un rato, entonces, yendo hacia ese sentimiento, ahora que lo pienso, en el escenario, pues es, ha sido muy parecido esos momentos en los que, en los que vuelas y flotas, ha sido muy parecido así el, no manches, qué bonito, qué bonito, no me quiero ir, no sé, que está todo, siento que, como que entregas todo tu ser, es como, soy tuya, soy tuya, ¿no? Estoy cantando, estoy tocando, soy tuya, y ahí está la famosa zona, sin saber que uno está en la zona, ¿no? O sea, sin, precisamente, ¿no? Como conectando con ese tipo de situación, híjole, así igual, así las primeras veces que yo probaba la guía, era así de, ay, cabrón, que, o sea, de veras, o sea, como, se tiende mucho a pensar a veces que es como que te disasocias de muchas cosas y no, o sea, al contrario, o sea, si quieres realmente darle una intención, o sea, realmente te puedes dar cuenta que, o sea, que no necesitas sustancia, pero que de alguna manera esta sustancia, como platicabas, César Huesca, de alguna manera, me permite entender y saber que hay otras cosas más allá de mi mente, de mi entendimiento como humano, como, no sé, como muchas cosas, ¿no? Entonces, eso te permite también conectar de alguna manera, por ejemplo, no sé, que nos platiques tus experiencias, cómo compones letras, cómo compones rolas y de alguna manera conectarte con eso, porque al final no tiene que ver con sustancias, o sea, al final eres tú, o sea, lo único que hacen estas sustancias, por decirlo así, es potenciar la realidad y a veces puede ser como tan abrumante que puedan ser como hasta ansiedades y es ponte a crear, o sea, si ya estás, como en este caso, si ya estás así, es como bueno, ponte a crear o ponte a hacer algo, ponte a disfrutar, o sea, cambia esa como percepción y cambia todo, o sea, cómo a veces sientes, al menos en estos estados, una canción que lo estás descargando al momento que dices, ay, ya sé, creo que tiene que ir así, así, como que tiene que ir así, 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 y lo tengo que escribir así y lo tengo que cantar así, o sea, cómo te dejas como comandar, como por esa voz interna, ¿no? Sí, sí, justamente, normalmente compongo la música primero, varía, ¿no? Hay canciones que he escrito la letra y así escribo la letra y ya después, ah, no, pues a ver la música, ¿no? Te va pidiendo, pero normalmente, la mayoría de veces, primero la música, ¿no? Como que empiezo a escuchar en mi cabeza qué me quiere decir, ¿no? Así de, no, es que aquí como que escucho que empieza el bombo, ¿no? O sea, lo empiezo a escuchar y lo empiezo a bajar, casi siempre empiezo en el piano, en el piano, en el piano es donde compongo mis canciones, y este, y de ahí, ya que hay como, como, como alguna base, me empieza a pedir la melodía. Ok. O sea, empiezo a tocarla y empieza a pedirme la melodía, ¿no? Hay veces que ya viene con letra. Ok. Hay veces que ya viene con letra porque muchas veces siento el impulso de escribir sobre algo, sobre, sí, claro, o sea, que finalmente, pues, eso es la música, ¿no? Hablar a través de, de ella, entonces, pues, va a haber algo que tienes que decir, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Es sentarte y escribe una canción que esté padre, ¿no? ¿no? Sí, escribe un hit, Ajá, al revés, es como un, ay, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de lo emocionada que estoy por tal, quiero hablar de lo triste que estoy por tal cual cosa, ¿no? Quiero hablar de esto que me molesta mucho, quiero hablar de, y, y, bueno, hay algo muy importante que me, que me ha ayudado mucho, es Consejo de Agaquin, que me ha ayudado mucho y es, no pienses hacia dónde va, tiene que llegar tu, tu canción, ¿no? No pienses que tiene que ser la canción, escribe, y si la tienes que desechar, si la decides desechar, no pasa nada, o sea, escríbela, escríbela, lo que tengas que decir, no sé, ay, tengo que hablar sobre esa agua de limón que me supo horrible, ¿no? Sí, que venía ahí en el metro diciendo, ay, no, ¿por qué me la compré, no? O sea, cosas así, tengo que hablar de eso, porque de ahí, digo, estoy poniendo un ejemplo banal, ¿no? Pero de ahí viene el yo que te dice, ay, ¿cómo vas a escribir una canción de eso, no va a ser un hit, no va a pegar, nadie la va a cantar, nadie la va a escuchar, y es cuando uno se detiene, que dices, ay, no, mejor no hablo de eso, ¿no? O sea, porque, pues sí, como que nadie la va a escuchar, ¿para qué? No importa, crea, crea, tú hazlo, ¿no? O sea, puedes tener 100 canciones, y una absurda, y pueden no salir ni nada, pero lo importante es el proceso, lo importante es el proceso de creación, lo que aprendiste tú en el proceso, lo que dijo de ti, porque luego hay canciones que estás escribiendo, y nada más dices, ay, no, esto suena muy, muy equis, ¿no? No, pues, ¿qué está diciendo de ti, no? O sea, ¿por qué pusiste eso? O sea, salió de ti, entonces, velo, velo, ¿qué está diciendo de ti, no? Dijiste, no sé, no se me ocurre algo, pero que lo, que digas algo en tu canción que no te guste, ¿por qué no? Porque no te gusta, ¿no? Que no solo sea un, ay, no, 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 o que tampoco sea tuyo diciéndote, ay, no, nadie la va a pelar, ¿no? O sea, dale, dale, sácala, sácala, y luego pasa que dices, no manches, quedó bien chida, ¿no? O sea, ya editándole, ah, no sé, aquí le quito, le pongo, le pongo, no manches, sí está bien chida la canción, porque no la saco, uno no, pues no, no, no lo sabes, ¿no? O sea, creo que el no limitarte en tu proceso creativo es clave, ¿no? Sí. Es súper, súper normal que nos, que nos limitemos y digamos, ay, no, esto está feo, ay, no, esto no me gustó, ¿no? Está muy raro o absurdo, ¿no? Ajá, ajá, dale, velo, velo, sí, también, si no te gusta, lo mismo analiza, ¿qué es? Ok, no me gusta, lo quito, ¿no? Ya está. Que es válido también. Fuera de mí, también es válido, ¿no? O ponerlo y órale, es tu parte oscura, dale, 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 y así puedes tirar tu canción, no pasa nada, ¿no? También estás dejando ir esa, esa oscuridad, ¿no? Ay, el otro día estaba viendo un documental de Amy Winehouse, y todas sus canciones eran increíbles, o sea, increíbles, pero todas sus canciones eran, eran a su oscuridad, sí, y ella las estuvo cantando año tras año, y era como, como darle loop a esa oscuridad, ¿no? O sea, también uno como, lo que decimos del personaje, uno como, se metió demasiado en el personaje, como artista, pues también es como dejar ir eso, ¿no? O sea, está, está padre crear desde la oscuridad, pero sí es como saber, separarlo, de separarlo, ¿no? Este fui yo, y pon tú que es un hit, y la quieres seguir cantando, ok, pero, pero séparalo, ¿no? O déjala de cantar, ¿no? No pasa nada, o sea, no tienes que, también eso, no tienes que, que seguirla cantando porque es la conocida, o porque es la que pegó, tú, tú, o sea, es una parte de ti nada más, pero la dejas ir, que esto lleva como a desapegarse de las creaciones, ¿no? Sí, también. Dejarla así, o sea, esto no es tuyo, así de entrada saber que, o sea, tu música, o sea, ¿cómo lidiar con esto de tu música que crees que no era tuya? Y tus artes, o sea, no es tuyo, o sea, y a veces como creadores como que lo tratamos de retener tanto como, es que es mi rola, nadie más la va a tener, solo yo. Sí. Y justo eso es como, o sea, como ser envidioso, o sea, como por qué quieres retener es algo tan chingón, o sea, no sé, yo lo veo así, o sea, como por qué querrías, no sé, como quitarle eso, o sea, como el privilegio de que el mundo lo escuche, lo vea, lo aprecie, ¿no? Porque en ese momento que lo sueltas con amor, al menos como lo veo yo, le permites al mundo conocer una parte de ti, decir, digo, sea la que sea, no sea de luz, oscuridad, sea de lo que sea, te permite como abrirte mucho en ese aspecto de tómalo, o sea, esto es para, para ti, nunca sabes cómo, cómo lo puedas como compartir, o sea, muchas veces las canciones que por ejemplo son libres de copyright, son las que más se comparten, y paradójicamente muchas veces uno, no, es que lo tengo que registrar porque me lo van a volar, y me lo van a robar, y es mi idea, y eso me ocurrió, y ese es mi nombre, güey, no, entonces como estas, pues estas cosas como, o sea, de veras yo lo veo así, o sea, y uno como creador lo ha vivido, así que, es que se voló mi pedazo, es que el nombre, y es que esto es sin agua, o sea, puede haber, o sea, tú te puedes llamar si quieres, o sea, en este caso va a sonar muy absurdo, pero tú le puedes poner a tu banda metálica, ¿no? Imagínate que tú le pudieras, pero no va a ser el mismo metálica, o sea, va a ser otro, a lo mejor le puedes poner con una L, a lo mejor, o sea, no sé, o sea, siempre va a ser algo como diferente, o sea, a veces a esto me voy con lo del plagio, como que a veces uno como creador es como, esto es mío, y no, no es tuyo, no, no es tuyo, lo tienes que soltar. Sí, ya es muy terrenal esta cuestión, ¿no? Ya como de, ay, no, registra y eso, pues eso ya es lo humano, ¿no? Sí, exacto, como le... Pero hablando de alma esencia, pues... Pues no, y mucha gente va a decir así como, no, entonces, y los derechos, y justo eso es como, como quitarse esas como cosas de la mente, ¿no? Que también mucho va a esto, ¿no? Como la onda de, es que yo lo inventé, tú no lo inventaste, bro, así, y no, o sea, no lo estás inventando, o sea, es algo que estás compartiendo, o sea, inmediatamente que sale de tu cabeza, ya no es tuyo, o sea, ya no, o sea, ya no es tuyo, y a veces sí como creadores tenemos esta idea de esto es mío, ¿no? Y soltarlo cuesta, dejar ir, dejar ir eso, o sea, ese cuadro, ese platillo, eso, porque a veces pasa también mucho en la cocina, es como te pasas dos horas cocinando, para que en diez minutos eso ya deje de existir. Uy, eso, eso está increíble, o sea, te juro, o sea, hace mucho lo sentí, o sea, de que cociné una hora, bueno, una hora y media en lo que fui por los ingredientes y todo, y el momento de comer de verdad diez minutos y sentí hermoso, o sea, sentí hermoso como de que como todo el tiempo valió para este segundo hermoso compartiendo, aparte pues también cuando lo compartes con alguien más, ¿no? Así de que, ay, pues mira, hice esto y que lo disfrute, o sea, es hermoso, o sea, se siente bien bonito como el te comparto esto y pum, ¿no? O sea, que no sea como un ay, porque tan rápido yo me tardé haciéndolo, pues ese es el proceso, ¿no? Sí, exacto. Y lo que te dio es lo que, lo que, lo que te deja, sí, a veces. Lo que aprendiste. Y ese proceso, o sea, puede ser así como que te la pases, no sé, toda tu vida entrenando, cantando para un momento en específico, que a lo mejor solo dura cinco minutos, pero es eso, o sea, realmente no fue ese momento, sino todo el proceso que te llevó a ese punto, ¿no? Y a veces dices, y yo sabes todo, o ese cuadro terminado, o esa rola terminada, o ese pastel terminado, no sé, de alguna manera, cómo tienes que desapegarte de eso, y también dejar ir eso es como, es que yo lo hice, y yo, o sea, sí, o sea, como, o sea, sí de veras, o sea, es lo mismo, o sea, separarse como del personaje, o sea, hasta qué punto saber discernir y decir, o sea, ya, o sea, está chido vivir el personaje, pero lo separo. Y creo yo que, o sea, siempre, siempre menciono esta peli, o sea, la de Soul de Pixar es como así de, no mames, o sea, esa tienen que verla sí o sí, o sea, ya ni como creador, sino como un individuo, o sea, que, o sea, lo que estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿no? En este caso, o sea, iba lo mismo, no hubo un punto en el, en el que empezaba a hacer los videos de, ya de Magafi por, por cumplir, pero cumplir, qué chingados, ¿no? O sea, es como cumplir, qué chingados, y de repente paras, paras tantas veces y dices, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Y de repente, o sea, quitas todo y es como, sí, o sea, empezó por ti, o sea, realmente empezó como un juego, o sea, o sea, como un juego de, ah, lo puedo hacer y sé que lo puedo hacer y me puede salir, ¿no? Y nunca me vi como menos, o sea, nunca dije, es que, ¿cómo lo hice? O sea, no, yo dije, tengo una cámara, esto, esto, y lo puedo hacer y aprendí a editar, pero justo como te lleva a todo ese proceso, ¿no? Como de, 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 al final era lo que querías, ¿no? Aprender a editar, o sea, aprender a expresar, o sea, como todo esto, dejarlo ir, ¿no? Dejar también ir estos personajes y dejártelos de creer, porque de alguna u otra manera, como el expresarte es, es, eh, al final como sin querer, quererlo, inspirar a los demás, ¿no? Es como de, ay, güey, o sea, a mí me llamaba mucho la atención que de repente, o sea, me llegaban comentarios o, o, o personas así de, güey, hice esta rola porque me gustó tu video, güey, hice esta rola con un tutorial. Ay, no, qué bonito. Y esto finalmente, o sea, o sea, sí, o sea, puedes ver el lado como muy lógico del arte de, ah, pues ganas bar, o, y vives de eso y te la pasas divirtiendo, pero ya sí quitas como esas, como capas humanas, si lo quieres ver así. ¿Ves esa, esa creación auténtica como de compartir y decir, pues es que esto soy, o sea, ya lo que provoque o no provoque en el juego, si esta rola le gusta a la gente, si no, si los inspiras, o sea, como que yo ya me, me separé de eso, ¿no? O sea, ya supe como separarme del personaje, pero aprendí de eso, ¿no? Ah, sí, pues justamente eso, o sea, es un juego nada más, o sea, yo al menos lo he visto así, es como, ¿por qué? Porque la niña quiere aprender a cantar y a tocar el piano y a actuar y a expresarse, ¿no? Y algo que como consecuencia te traiga en el juego, como, pues no sé, o sea, todo, todo lo aparente, ¿no? La fama, los números, las vistas, la gente que te sigue, o sea, todo eso, pues al final es como, no sé, siempre también pongo la película de Forrest Gump, por ejemplo, que el güey está corriendo, ¿y por qué lo estás haciendo? Por la segunda guerra mundial, ¿por qué estás corriendo? Y dice, pues no sé, solo quería correr. Pues sí. O sea, de hecho nos pasó una vez así corriendo, o sea, estábamos corriendo los cuatro y se detuvo una persona y nos dijo, oye, ¿por qué? O sea, ¿son algún equipo de corredores? ¿Por qué están corriendo? Así, no sé, o sea, solo estamos corriendo. Fíjate, el otro día estaba, me recordaste una conversación que tuve con un amigo y le pregunté, no, que cómo te está yendo, él también es músico, ay, cómo te está yendo, y así lo, te das cuenta cómo la gente habla de lo que no quiere, y lo primero que me dice es, ay, no, pues ya, ya sabes, ¿no? Y le digo, ¿qué? Como, no, pues un chingo de trabajo. Y le digo, pues qué chido. Y ya luego dije, ah, bueno, a ver, ¿de qué? ¿Qué tal si es algo que como que no le gusta? No, pues es que, es que me contrataron para irme de gira con, no sé, te voy a decir cualquier nombre, ¿no? Este, con Alejandro Fernández, para irme de gira y pues ahí jalando cables y todo. Y le digo, güey, qué chido. No manches, pues qué chido. Pues sí, pero es un chingo de chamba, ya no tengo tiempo de nada. Y le digo, oye, imagínate tú cuando eras chavito, que te hubieran dicho, o sea, tus 12 años que empezaste como a, ah, no, que quiero la música, lo que sea, que te hubieran dicho, ay, mira, cuando tengas tantos años, vas a andar de gira con Alejandro Fernández ahí, con un buen staff y un buen de gente que se dedica a lo mismo. O sea, y estás quejándote diciendo, ay, es que no tengo tiempo. ¿Qué onda, no? O sea, en vez de... De ver el positivo, ¿no? Ajá, como de ver el aprendizaje. Y, ¿sabes? También pasa, creo que en muchos roles, o sea, bueno, en todos, o sea, en la música, en el cine, en la cocina, o sea, como a veces estas jerarquías aparentes, es como, ay, si es el lavaplatos, pero sin el lavaplatos no nos sale, no salen los, o sea, los platos no salen. Ah, es que es el staff, pero sin el staff no sale tu show, cabrón. Y es que nada más es el de las luces. No, pero sin las luces no sale bien tu personaje. O sea, todos estos personajes, o sea, dentro del juego, o sea, son cosas que tú no vas a hacer. Esto es bien interesante. O sea, que aunque tú tengas el reflector ahí, o sea, sigue siendo protagonista, pero a la vez sigue siendo secundario de las otras vidas. O sea, es como el principal, pero el protagonista en muchas historias más. Y creo que esto, no sé, como ver todo el panorama completo desde un show, ¿no? Este, musical, un show de teatro, por ejemplo, un show, este, no sé, de lo que quieras, siempre hay un chingo de personas involucradas que muchas veces no se ve y no se conoce como su trabajo y que también hay que voltear a ver. O sea, y siempre se lo he dicho, no sé, por ejemplo, Argenis, o sea, todos los personajes en el juego son importantes, ¿no? O sea, ya me lo llevo un caso absurdo. A lo mejor, o sea, tú no vas a construir una guitarra, pero ya hay un personaje que va a construir una guitarra por ti, ¿no? Y a lo mejor, este, tú no vas a hacer una turbina de avión, ¿no? Pero ya hay un güey que hace turbinas de aviones, ¿no? Entonces siempre cada rol es como súper necesario en este juego, o sea, sea desde el staff que nada más va a jalar cables, ¿no? Y esto, igual en cine, ¿no? Que de repente era de, entras a la carrera y desde cero, güey, así es, jala cables, güey, carga fierros, a veces haz foto, otras veces actúa, y actuar es pesado, o sea, por eso siempre digo que actuar a mí, o sea, es una de las cosas más pesadas, estarle haciendo al actor repetir una y otra, y otras veces la escena, y sobre todo en teatro, no sé, en teatro también es como una cuestión que también hay mucho, como muchas estas como programaciones de, uy, el teatro, qué jodido, güey, uy, el teatro, no hay paga, y no, o sea, yo, o sea, conocí personas que viven en el teatro, o sea. Totalmente, sí. Y volvemos a lo mismo. Como lo quieras ver. Ah, exacto, siempre es, siempre es esto mismo, o sea, y siempre me recuerdo mucho a mi mamá que me decía que, me decía, si quieres ser basurero, pero hazlo, o sea, pero hazlo como bien, o sea, hazlo bien, o sea. Sí, pero hacer el chingón. O sea, hacer ese chingón en tu, en tu papel, ¿no? Justamente en tu papel y como, o sea, todas esas experiencias de alguna u otra manera te ayudan como creador, o sea, como, o sea, te digo, el chiste de estos podcast, o sea, no nada más es como para creador, sino ya quitándole como toda, como etiqueta, es como para individuos que quieran saber cómo, cómo expresarse, porque a veces es como que te venden esto como que reglas y todo esto y no, o sea, esto es mucho de sentir. Y sentir y hacer estando presente, o sea, hacer, hacerlo, hacerlo. Por ejemplo, no sé, o sea, la mejor manera de aprender a tocar es tocando, ¿no? Exacto. O sea, buscamos, solemos buscar, solemos buscar afuera que nos digan el cómo, ¿no? Y el cómo es lo último, ¿no? O sea, dirígete, dirígete, lo que sea que hagas, ¿no? Digo, música o lo que sea, pero bueno, aquí hablando de, de esta creación artística, lo que sea que hagas, dirígete, hazlo, ¿no? Todo el cómo sucederá en medio. Sí, exacto, como tú mismo dijiste, si no hay obras, escribe tu obra, si no hay toquines, haz tus toquines. Esto está bien, bien importante, Prue. Y justo también, mira, esto nos lleva a una parte más técnica. Ahorita, cuéntanos como de tus proyectos actuales, ¿qué está haciendo Prue en este 2022? En esta época, en este momento, en el tiempo, ¿ok? ¿cuáles son tus proyectos? Y también, o sea, pues, pasanos todas tus redes, así, todo, todo, todo para que podamos checar también esos proyectos y cómo los estás viviendo, o sea, cómo estás viviendo, pues, esta etapa, ¿no? Porque finalmente quizá alguna Prudence, en diez años, vea este podcast y diga, ay, cabrón, en esta época estaba así, o sea, como que es un registro de alguna manera para los dos. Sí, qué loco, oh, sí, Prudence, me estás viendo en años, saludos. Guau. Pues, estoy en un momento muy, 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 muy chido. Les contaba que este sábado voy a tener mi primer show como solista, y no, o sea, no, no, no mides mi emoción, o sea, estoy súper, 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 súper emocionada, es algo súper especial para mí, y de hecho es un, un poco de todo esto, ¿no? O sea, no sé, yo de repente pensaba así como de, ay, no, pues, ay, que me llamen, o que me escriban, o lo que sea, y de repente dije, o sea, hazlo, ¿no? Hazlo tú, hazlo tú, escribe, no sé, busca foros, tu propuesta, ya tienes tu, tu primer single, ya tienes tu video arriba, búscale, ¿no? Y claro, también antes de eso, ¿no? O sea, ahí tienes tus canciones, este, compártelas, sácalas, ¿no? O sea, sí, 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 desde antes escuché esa vocecita de, hazlo tú, hazlo tú, tú lo tienes dentro de ti, hazlo, y, pues, comparte, comparte lo que, lo que tienes dentro de ti, y total, pues, ya así, pues, el pensamiento cambió, y, y, y me llegó esta fecha, esta fecha del 5 de marzo, el sábado, y estoy bien, bien, bien emocionada, este, sigo escribiendo, estoy componiendo, eh, ya voy a sacar mi siguiente sencillo, sí, eh, y pues nada, estoy en un momento muy, muy bonito de, de mi vida, en el que siento que, que soy, que soy lo que, iba a decir necesito, pero no necesito, que soy lo que soy, y eso es lo que me hace, lo que me hace feliz, y me siento plena, me siento muy feliz, haciendo lo que hago, o sea, cada día de mi, de mi vida me despierto, y digo, qué chingona vida, o sea, qué chingona vida, estoy feliz, o sea, estoy, estoy aquí, y estoy siendo, y soy feliz, sí, para los que no lo sepan, ya, ya hemos llameado, Prudencia y yo aquí, con los chicos, que estamos aquí, la verdad fue, pues fue bastante interesante, cómo encontramos, como, como esta conexión también, y cómo, cómo creas a partir del jam, no, como de improvisar, así de, a ver qué sale, a ver qué, qué sale, y se quita toda esa parte juzgona, toda esa parte de, ay, no, es que no sé, ah, pues, por ejemplo, que me, que me puse a tocar la batería, esto es súper chido, porque así de, no, es que no hay baterista, y les digo, pues a ver, yo me pongo a tocar, y ahí está otra vez, la vocecita diciendo, ay, pero qué vas a tocar, tú no eres baterista, ¿no? y ahí está el yo, echándote para atrás, ¿no? así como de, ay, no, ni sabes, la vas a cagar, la vas a cagar, y, ay, cállate, así ya nada más fue como de, ah, sí, órale, bye, así le dije, así como, como el diablito, así de, sácate, exacto, también es tú, eh, tú saberte, capaz, de todo, literalmente de todo, de todo, de todo, de todo eres capaz, y voy a tocar, voy a tocar la batería, pues, lo tengo, lo tengo, ahí estoy, ¿no? o sea, y no importa nada más, ay, mis personas, ese ruido del estómago, así de, ay, ya me dio hambre, ay, siempre, 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 está ahí la pancita, pero, pero justo, o sea, como te quitas esa barra, o sea, igual pintando, o sea, es como, pero ni sabes, o sea, qué técnica vas a usar, cómo, si tú ni has estudiado, o sea, y esto pasa muy común en cualquier individuo creador, ¿no? o sea, que es, pero cómo lo vas a hacer, si tú ni has estudiado, no sé, o sea, en el caso de las pizzas, nosotros, o sea, al menos yo no, no sé hacer pizzas, pero las voy a tener que hacer, y siempre ha pasado con todo, o sea, en este caso, hasta cuando, quieres ser guitarrista, quieres ser, o sea, lo que tú quieras, o sea, siempre empieza este, este está bien cabrón, ¿cómo? Siempre es la pregunta, o sea, siempre son estos, o sea, al menos a mí personas, este, alumnos que me han llegado a las clases, siempre me dicen estas como, siempre hay una limitante, siempre hay una barrera, pero es que, ¿cómo le hago así? Ajá. O sea, es, no puedo, o sea, o no, no debo hacerlo, o así no va, o no se debe hacer así, ¿no? O sea, como quitar esas como barreras, estas como, pues sí, es finges, de alguna manera decirles, que, que no te dejan crear, o sea, tú creas, o sea, aunque no hayas, no sé, estudiado batería, hay un, un ritmo adentro de ti, ¿no? Totalmente. Hay un ritmo ahí interno, que de alguna manera sale, porque tiene que salir, si le permites salir, ¿no? Y ya con, con estas reglas, ya, ya, ya le pones, ah, mira, pues es que era un cuatro cuartos, y estábamos en setenta, no sé, o sea, ya como. eso viene después. Ajá, eso viene, viene después, y digo, a menos esa también anécdota me pasó, estudiando con Manuel Vázquez, que es guitarrista de Agora, que yo le preguntaba mucho, es que, ¿cómo? O sea, esto que estás tocando, pero, ¿este acorde qué es? No, mi mayor siete, pero, ¿por qué siete? Ah, porque tienen, pero, ¿por qué quién dijo eso? O sea, como siempre como cosas muy, muy específicas, o ¿quién dice que tiene que ser así? No, pues es que esto es algo que ya está así, pero ¿cómo? O sea, y de ahí a qué me voy, o sea, como siempre buscando como diferentes como alternativas, o como maneras de nombrar las cosas, cuando al final era, me decía, mira, Mariano, tú quítate de pedos, y toca. Y toca. Ajá, porque era, pero es que ¿en qué escribo? ¿En dos sostenido? ¿En mí? O sea, y me dijo, no, o sea, toca, güey, o sea, toca, toca, o sea, ahorita, o sea, en ese momento no lo veía así, pero ahora que lo analizo, digo, claro, o sea, es quitarte esa barrera de, 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 ay, o sea, ponle nombre, tonalidad, no sé, toca, toca lo que te salga. Y ya después, ya cuando lo tengas ya fuera, fuera, y ahora sí ya con esas reglas que tienes, ahora sí ya ve, ya ve y dir, ah, mira, pues a lo mejor esto lo muevo aquí, esto acá, o sea, como que ya un poco más lógico, ¿no? Como que a veces, y fíjate, eso, eso algún día se lo vi hacer, es que en un video así como, o sea, que sea esta parte entre, tengo estas reglas, pero tampoco que sea esta parte entre, entre como, ah, no sé nada ya, o sea, como que sí sepas balancear entre como, yo lo llamo así como entre fluir y ser, ¿no? Así como, planear algunas cosas, y si no sale acorde a lo planeado, pues no pasa nada, o sea, sí, como que tienes el material, tienes el material, tienes el material que usar, pero haz lo que quieras, haz lo que quieras, es exacto, y a veces, híjole, creo que a veces como desprenderse de las expectativas como creador está cabrón también, como tener una expectativa de ciertas cosas, sí, fíjate que algo que me pasó antes de empezar a escribir, ya era un poco este, 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 bache como de, ay, pero, ¿qué vas a escribir? Pero, ¿vas a escribir rock? ¿O vas a escribir teatro? ¿O vas a escribir baladas? ¿O vas a escribir, o sea, y como que, eh, uno piensa en, no, es que me tengo que dedicar a un género toda mi vida, y estás pensando en tiempo lineal, estás pensando en futuro, cuando hoy, eres lo que eres hoy, ¿no? O sea, y, y si yo pensaba esto como de, no, pero a ver, antes de, de escribir, bueno, antes de escribir, este, canciones, tienes que saber qué vas a escribir, qué género vas a hacer, error, no pensar en género, error, sí, hasta me acuerdo que me metí así a páginas, de a ver todos los géneros que existen, ¿no? A ver cuál escogía, y dije, ¿qué estoy haciendo? Me acuerdo que está dando scroll, dije, ¿qué estoy haciendo? o sea, entre que ya tengo canciones, y entre que tengo ideas de cosas en las que hablar, de las que hablar en, 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 en canciones, también tengo ideas ahí como de melodías, dale, dale, vamos a escribir, vamos a escribir, y vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva, a la par del material, y que sea este, pues que, consciente, ¿no? y que tenga una bonita forma, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando sale algo, pues cuando sale, lo, tú, cuando sale tu ser, ajá, exacto, y de alguna manera siempre está saliendo, ¿no? O sea, pero nada más que hay veces que tenemos tantas como, no sé, a veces está uno creando y pensando, ah, solo estoy haciendo una rola, o ah, solo estoy cantando, ah, solo estoy, no nos vemos, y no nos vemos, o sea, a mí, si personalmente me pasó eso, que no me veía, y de repente es como, no, sí, o sea, y a veces aceptarse como creador, a veces parece muy sencillo, pero tiene su chiste, o sea, es la paradoja otra vez, o sea, es tan sencillo, tan complicado como quieras, pero aún así no deja de tener su chiste, reconocerse como creador, pero cuando te reconoces como creador, esto es bien importante, otros creadores que ya se reconocieron, empiezan a, a como decir, ah, mira, yo, tú también, ah, qué chido, y es parte justo de esta experiencia, no como el otro, o sea, el otro es parte de la experiencia, porque siempre te va a revelar, pues muchas cosas de ti, tanto cosas positivas, como cosas negativas, que tienes que o ver, o tienes que aceptar, o tienes que, no sé, muchas cosas que tú ya internamente sabrás, pero creo que como creador, cuando ves otros reflejos de ti, que dices, o sea, no, wow, estoy conviviendo con, no sé, con Kike Jiménez, ¿no? Que nosotros lo vimos y dijimos, ah, o sea, en algún punto vamos a hacer algo con él, hace dos años, ¿no? Y de repente colaboras con él, y es como interesante, y empieza a colaborar con más creadores, colaborando con creadores y creadores, y justo ya no te cierras con esta, como absurdez del género, ¿no? Ajá. No, o sea, tú haces música y ya haces eso. Ajá, claro, es música, es arte, sí, porque también al encasillarnos, pues otra vez es ahí otro bloqueo, ¿no? Completamente. Es buscar afuera también, pues eso se suele hacer por cuestiones de marketing, y de que no, es que tu público tiene que ser, y ya estás pensando afuera, o sea, tú estás haciendo todo lo contrario, ¿no? Empieza de acá, de acá, ¿qué tengo yo? ¿Qué, qué, qué hay en mí para dar, ¿no? Y pum, de ahí sale, ¿no? Sí, que sea el género que sea, ¿no? Entre comillas. Y fíjate, para finalizar el podcast, mi querida pro, siempre, siempre esto, esto se lo, se lo bolea Héctor Escajadillo de su podcast, ¿qué mensaje te darías a ti misma? O sea, porque finalmente esto es para ti, o sea, al final si, si le quitas todo, o sea, o sea, finalmente como todo este, este set es para ti, ¿no? O sea, es como que es para ti al final, ¿qué mensaje te darías, o sea, en este tiempo no lineal, porque está bien chingón, o sea, porque de alguna manera es esta prudence que está escribiendo como el pasado, así, al recordar la memoria de, ah, mira yo, así, estas memorias, así, entonces ahorita las estás contando en un podcast, o sea, está bien interesante eso, ¿qué mensaje te darías tú en el tiempo, o sea, digo, en el presente, en el tiempo no lineal? Ay, guau, ¿qué me diría a mí? Me diría, escúchate, y escucha, escúchate y escucha, escúchate y escucha, sí, pues el, el escucharse a uno mismo, pero no, no estar encerrado, ¿no? Sino también recibirlo de afuera, dar y, dar y recibir. Sí, y paradójicamente es cuando, o sea, o sea, ya no esperas nada de afuera, o sea, como que no lo esperas afuera, pero escuchas, ya cuando nada más lo observas y escuchas, híjole, es cuando creo que se rompe la paradoja, como de ya no esperas nada de afuera, pero simplemente lo, lo escuchas, observas y también permites que de alguna manera el exterior revele algo de ti, porque sigue siendo tú, rebota, o sea, sigue siendo tú, de alguna manera al escuchar, o sea, te escuchas a ti misma también, toda, toda la razón, vas a ver este mensaje dentro del tiempo no lineal, ¿no? qué bonito, estamos viajando en el tiempo, sí, pues finalmente, todas tus redes, todo lo que nos quieras recomendar aquí para que pues te sigamos también, y también pues obviamente, pues mis queridos más, vamos a tener una colaboración aquí con Pru, porque pues de eso se trata, ¿no? como de, de crear, y precisamente todos los creadores con los que están pasando aquí por este, este podcast también crear algo, no sé, que no nada más se quede como, sí, o sea, sino siempre esto también es para mí, y de alguna manera me permite conocerme a mí, o sea, a través del otro, ¿no? del otro espejo, que qué es eso, finalmente como reconocerse en el otro creador, ver que siempre como creadores vamos a tener obstáculos, pruebas, enfrentamientos que estar encarando, ¿no? o sea, siempre, o sea, siempre, o sea, no importa quién seas, o sea, puede ser Will Smith, puede ser quien tú quieras, y siempre va a haber un obstáculo que tú tengas que trascender, que siempre quitar, o siempre como encarar para que puedas siempre llegar a la mejor versión de ti, o sea, no hay como un éxito al que vayas así, es todo el camino, pues, sí, y esto me permite mucho conocer a los creadores más allá como de sus personajes, no como de todo lo que proyectan en redes, sino como conocer, quitar esas capas también, porque al final me quito capas a mí, porque también es conocerme a mí, o sea, finalmente esto es para mí, pero de una manera como muy chida que al final como es para mí y es para ti misma también, ya se comparten con el exterior como tú dices, ¿no? como con amor, y es cuando ya compartes con el otro, ya no es como de afuera hacia adentro, no, ya es como esto es lo que soy, y te lo comparto de una manera pues muy chida, y pues Prue, o sea, qué chido pues tenerte por aquí, y pues va a estar aquí regresando, Prue, vamos a estar haciendo colaboraciones, y pues no, pues gracias Prue, la neta es que aquí hay, o sea, podríamos durar horas, o sea, neta es que pude durar así un chingo de horas y siempre pasa lo mismo, o sea, estos temas siempre se prestan hasta para, digo, durar horas, 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 y hasta hacer como charlas entre varios creadores, ¿no? platicando como lo mismo, porque al final de cuentas creo yo que exponer tu propia oscuridad, te permite crecer, y o sea, sí, sí hay que tener como, o sea, el valor como de exponer tu oscuridad, esto es lo que soy a través de las letras, de hablar de todo lo que sea, no siento que te lo permite así. Sí, como que de repente, este, tenemos como por entendido de que no, no te muestres tal o cual, ¿no? o ahí la, lo que dijiste, ¿no? como la máscara, y pues al final todos somos humanos, ¿no? o sea, al final todos, eh, tenemos ahí nuestra, nuestra luz, nuestra oscuridad, pues estamos juntos en esto, todos somos uno. Sí, es como pedirle a Manson que no sea Manson, ¿no? De hecho, qué loco, o sea, justo de que podría, este, durar horas, ahorita sí, mientras, bueno, de todo el podcast, mientras hablabas, pues así como sucede cuando uno platica, este, con amigos, que de repente así dices algo, y, y hay una rama, o sea, veo la rama, y luego otra, y luego otra, y me imagino así como Bandersnatch, a ver, ¿dónde quieres ir? Acá o acá, acá, y acá o acá, y de ahí hay mil, o sea, es infinito, somos infinitos. Sí, precisamente como en Bandersnatch, o sea, qué loco, Y al final, creo que una como de los finales de Bandersnatch, era que este güey estaba en un foro, ¿no? O sea, que estaba como en un foro, y le dicen, güey, tranquilo, estás actuando, este es un personaje, sí, y el güey, pero es que yo, no, o sea, le dicen, aquí está tu guión, o sea, relájate, este es el break de la escena, y de repente ves todo el staff, y todo, y te das cuenta que, pues, en realidad, es tu actuación, o sea, que tu propia vida, es tu propia actuación, y justo tú misma, eres tu propio testimonio de magia, así creándolo, o sea, que la magia siempre es todo el tiempo, o sea, es creando de cien, o sea, no es como ajena a nada, o sea, tú eres la magia, ¿no? Y pues, por la neta, qué chido que te pudiste lanzar, y muchas gracias, muchas gracias, vamos a estar colaborando muchísimo en muchas cosas, todas las redes de Puro aquí abajito, en la descripción del video, y en el primer comentario, y pues, no sé, Puro, algo más que quieras decir antes de despedir este video podcast. Pues mira, qué loco, imagínate aquí que las redes sociales, ya en 20 años digan, ah, Instagram, ¿te acuerdas? Sí, a lo mejor ya ni existe eso, a lo mejor ya estamos todos en el metaverso ahí, este. Sí, o sea, eso, pues mira, justamente, o sea, eso es banal, lo que se queda en las redes, de las seguidores, eso, eso se queda acá, ¿no? Lo que te llevas, pues es, es todo ese, esa creación, el, las mismas canciones, las mismas canciones, este, se quedan, no sé, los discos que, que dejan de, que tienen ahí, este, tiempo de vida, todo eso, se va, ¿no? Bueno, todo eso se queda, acá, y, pues lo que nos llevamos, es lo que nos enseña ese proceso, lo que, lo que aprendemos de las personas, con las que, con las que crecemos, con las que vamos caminando, eso es lo que nos llevamos, eso es lo mágico, por eso no importa si escribes, pop, rock, o lo que quieras, es, el proceso es acá, el crecimiento es acá. Sí, la satisfacción de haber, pues, tenido la experiencia, creo que fuera de toda dualidad, como la experiencia de haber hecho, me di la experiencia, y lo hice. Ajá, eso es lo bonito, ¿no? Lo demás, pues ya, es, es, es humano, es lo terrenal. Lo terrenal se queda aquí, pero ya, pues la esencia, se va, se va. Sí, sí, se va, llena de luz. Llena de luz, precisamente. Pues, Prum, muchas gracias por venir, digo, siempre vamos, podemos estar así horas, porque estos temas, siempre están para un chingo de cosas, o sea, un chingo, un chingo, desde cosas muy luminosas, hasta cosas muy oscuras, pero, pues te agradezco que hayas compartido todo, todo tu trip, un pedazo, un pedacito de tu vida, porque finalmente es un micro pedazo de, de tu vida como, pues no nada más como creadora, sino como, pues individuo que está aquí en este juego de la vida, y que pues justamente, ¿no? Nos estamos proyectando todos aquí, ¿no? Yo en ti, tú en mí, y todos los que estamos aquí, no presentes, Argenis, pero también aquí, atrás de cámaras, como todos, como de alguna manera, ya fuera como del papel de, ah, es un podcast, ¿no? Ajá. O sea, es este, pues es una charla entre creadores que, que la grabamos con la intención de, de, pues olvidarnos que era un podcast, ¿no? Nada más como charlar, platicar, conocerse a uno mismo a través del otro, y compartir, y finalmente como es para uno, es para el otro también, con un chingo de amor, y pues este es mi mensaje final, mis queridos Mais, y pues gracias por venir, muchas, muchas gracias, gracias a Argenis, Fer, acá detrás de cámaras, que pues hacen esto posible también, y a ustedes también Mais, porque pues este show es, es para ustedes, es por ustedes, y recuerden que la verdad, está dentro de cada uno de ustedes, y solo de ustedes, y que la magia, son cada uno de ustedes, y es interna, nos vemos en el siguiente podcast, chao. ¡Uh! ¡Suscríbete!